Hola, soy Dadila. Y seguramente te estás preguntando cómo es que llegué hasta este punto en mi vida. Pues, te lo voy a contar. Mis manzanas. Ay, ¿ya qué? Mis manzanas, sí. Ay, mi hijito. Tenga sus manzanas. Gracias, hijita. No se preocupe. Déjeme la ayuda a cruzar la calle. Ya, mi hija. Mi hijita, que Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Ahí está segura. Ay, no, ay, no, ay, no, ay, no. Tengo. Me voy a llegar tarde. Ojalá me acepten el pedido. Ay, no, yo ahora que me... Vamos, 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 vamos. Buenos días, aquí está su entrega. Qué buenos días, ni que nada. Llega cinco minutos tarde. Señor, mil disculpas. Lo que pasa es que se me... Ya, ya, cállese. Lo que le pasa en su vida no me interesa. Las reglas de su empresa son muy simples y fáciles de cumplir. Si el pedido no llega a tiempo, obviamente no se le cancela, ¿no? Señor, por favor, esta vez déjenmelo pasar. Solo son cinco minutos. Y si llega una más, mi jefa... No me interesa. Por favor, señor. Adiós. ¿Por qué le voy a decir a mi jefa? Ay, no. Solo fueron cinco minutos. Es en serio. ¡Cinco minutos! Dalila, es la tercera vez en este mes. Jefa, yo de verdad lo siento, pero es que surgió algo muy importante y yo tenía... Sí, importante. Sí, importante. Déjame adivinar. Tenías que acompañar a cruzar la calle a una abuelita, ¿verdad? Sí, jefa. Ay, usted me conoce tan bien. La abuelita estaba sola. Dalila, basta. No puedo creer hasta dónde eres capaz de llegar, por favor. Mira, quiero que me entregues ese uniforme. No, jefa, no. Otra oportunidad. No va a volver a pasar. Por favor, se lo pido, jefecita. Le prometo que yo voy a... Mira, ¿cómo tienes ese bolso? Por favor. ¿Sabes qué? Lo dejas con María el día lunes a primera hora, bien lavado. Jefa, por favor. Otra oportunidad. No va a volver a pasar. Por supuesto que no hay otras oportunidades. Jefa, no, por favor. Jefa. Uy, jefa. ¿Y ahora qué voy a hacer? Esto es lo último que me faltaba. No, no. No, no. 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 Mi amor ¿Agustín? ¿Agustín qué significa esto? Dalila, ¿qué estás haciendo aquí? Se suponía que ibas a llegar más tarde Se suponía que tú eres mi esposa ¿Por qué estás con ella? No puedo creerlo Eso era lo último que me faltaba No fue un buen día para mí Yo lo único que quería era venir a remojearme con mi esposo Y en cambio te encuentro con otra mujer en mi casa Tú tienes la culpa de todo Mira cómo lo tienes, Agustín Descuidado, no le planchas la ropa No le compras nada ¡Cállate! A ver, Dalila, ella no tiene la culpa La culpa aquí la tienes tú por descuidarme Así es Me dejas aquí solo todo el tiempo No me das cariño, no me das nada de tu atención Y que no vas y buscas un trabajo Dalila, primeramente Ni siquiera tenemos electricidad Tenemos que estar agarrando la luz ahí Para poder alumbrar algo Pues encárgate de eso Hazme las instalaciones Yo sé de eso Yo sé de eso Yo no sé de eso, Dalila ¿Cómo quieres que lo haga? Yo ya no puedo más Ya, pero retírate Ahora que se fue al menos podemos seguir en lo nuestro No entiendo No entiendo por qué me pasan estas cosas a mí Yo soy una buena persona ¿Por qué? ¿Por qué tengo que pasar por todo esto? ¿Qué caro me estoy pagando? Yo no merezco todo lo que me está pasando Ya Ya no más Yo me cansé de ser buena persona Cada vez que intento echar una mano a alguien No resulta nada bien para mí Pero a partir de hoy No me va a importar eso Voy a pensar solo en mí y en nadie más Y que ellos vean cómo resuelven sus asuntos Eso no es asunto tuyo Pero si es mío ¿Y quieres engañón? Sabes bien que te importa ¡Oye! 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 ¡Víjate! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, venga acá! ¡Espero! ¿Dónde estás? ¡De mí no vas a escapar! ¡Ese maletín es mío! Ay, creo que por fin me libré de él Creí que nunca lo iba a perder de vista Ahora Tengo que devolverle esto a su dueño ¡Ay no, ay no, ay no! ¿Qué hace Agustín aquí? ¡Ay! ¡No puede ponerse peor este día! A ver Así no me va a reconocer Concéntrate Encuentra al dueño de este maletín ¡Ay! Tengo que buscar a Dalila Si no ¿Quién me va a mantener? No puede ser No puede ser Esa es Dalila Voy a rogarle Dalila Hola, mi amor Agustín, ¿qué quieres? Escúchame, Dalila Creo que tenemos que hablar Lo que pasa es que Yo sé que cometí un desliz Y solo lo hice por Ya sabes, porque me sentía solo Y además Esa chica tenía Sus atributos Y creo que me dejé guiar por eso Y sé que no está bien Y solo quiero decirte que lo siento mucho Ahora vienes arrepentido a pedirme perdón No siento, Agustín Pero ya es tarde Yo no te quiero en mi vida No te necesito Pero ¿Pero es qué? Me largo porque tengo que devolver esto Espera, espera, espera Dalila, ¿y eso qué es? No sé qué es Pero le pertenece a alguien Pero ¿Tú revisaste qué es? ¿Cómo voy a revisar? Te digo que no es mío Yo no ando metiéndome en las cosas que no son mías Pero Dalila, eso ahora está en tus manos Entonces ¿Por qué no le echamos un ojo? ¿Qué dices? Tengo que devolver esto Ahora mismo Pero Escucha, Dalila ¿Cómo vas a devolver eso? Eso es muchísimo dinero Esto tiene dueño Y yo no me voy a quedar con esto Así que A ver Escúchame Su dueño no está aquí ahora Entonces ¿Por qué? ¿Por qué no? No, Agustín ¿Por qué nada? Hay que devolver esto Dalila ¿Cómo vas a hacer eso? Con eso Los dos podremos ser felices No, Agustín Yo no soy ese tipo de persona Por favor, Dalila Escúchame Si no es a las buenas Entonces ya sabes Cómo va a ser esto No, Agustín Dalila, dame eso, Dalila Que no Dame eso No, Agustín Esto no es que yo Dalila, yo le voy a dar un mejor uso No me importa ¡Dame! ¡Dame! ¡Dámelo! ¡Dámelo! Oficial Oficial Venga, venga, venga Oficial Ayúdenme a levantarla ¿Sí? Vamos Hay que subirla ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! Vamos, mi amor ¡No me toques! A ver ¿Alguien puede explicarme qué está pasando aquí? ¿Por qué ella estaba así en el puente? Oficial Bueno Lo que pasa es que como esposo sabe que siempre hay líos Sí, una cosa llevó a otra y ella resbaló y... ¡Cállate, Agustín! Señor oficial Si yo estaba allá ¡Era por culpa de él! Él intentó quitarme este maletín que ni siquiera es mío Tienes razón, oficial Ese maletín no es de ella ¡Es de mí! Y ella me lo quitó y no me quiere devolver ¡No es tuyo! ¡Deja de mentir! Este le pertenece a otra persona y yo tengo que devolvérselo Señor oficial Ese maletín es mío Y Dalila, por favor regrésenmelo Aquí está el señor oficial ¡No, es tuyo! ¡No te voy a dar nada! Dalila, ese maletín es mío ¡Dámelo, que es mío! ¿Qué no? ¡Esto es mío! Señor oficial Mire Aquí está mi identificación Esto es mío Sí, sí, sí Quédate ahí Esa es la persona a la que le tengo que devolver el maletín Mire, de verdad a mí no me interesa ¿Quién se tomó el maletín? Lo que me interesa de verdad es que ya tengo en mis manos esto ¡Lléveselo! Oficial Oficial, escuche Yo creo que todo es un malentendido Ella es mi esposa y ella lo puede aclarar Señorita ¿Usted conoce a este sujeto? Sí No En la vida lo he visto Y si tengo que ir a la estación a levantar cargas pues lo haré ¡Lléveselo! ¡Dalila! ¡Dalila! ¡Vámonos! ¡Pero! ¡Y cállate! Señorita De verdad estoy muy agradecido por lo que usted ha hecho ¡Cuidado un maletín de un desconocido! De verdad ¡Qué increíble que es usted! Mire Lo único que se me ocurre por agradecerle en este gesto es ¡Venga! Para que usted se apoye No, no, no no se preocupe Yo esto lo hice porque me nació y sin esperar nada a cambio Tranquilo Qué linda Qué buenos valores que tiene Pero de verdad insisto por favor tenga este dinero Tranquilo yo lo hice de buena fe aunque mi buena fe no me ha traído nada bueno ¿Por qué? ¿A qué se refiere? Me creería si le digo que por una pizza ¡Una pizza! Perdí mi trabajo perdí a mi esposo y hasta casi pierdo la... ¿Qué? Todo eso oye Ahora me va a llamar mentirosa No, no, no cálmese cálmese es que de verdad me sorprende que haya pasado todo eso en un solo día Mire de verdad por favor acépteme el dinero y segundo yo veo que usted tiene actitudes muy buenas que van con mi empresa tengo una vacante ¿le interesa? ¿En serio? Sí, de verdad Pues sí porque ahora mismo no tengo trabajo Al final todo saldrá bien y si no sale bien significa que no es el final